Bueno, condicional en inglés. Dime una frase condicional en español. Si estudias en inglés, usan el futuro. Aprobarás. ¿Cómo se forma el presente en inglés? Entonces, if significa sí, más el sujeto, más el verbo, más todos los complementos que quieras. Y el futuro se forma con will. Sujeto, más will, más el verbo. Entonces, if you study, you will pass your exams. Esto se usa para cosas que sabemos que son seguras. Por ejemplo, if you don't work out, work out significa hacer ejercicio. Un workout es una rutina de ejercicios. Si no haces deporte, no te pondrás en forma. Si ella no lee el libro, the teacher will, como es, la suspenderá. Yo la voy a poner que la va a echar. If we don't buy food, si no compramos comida. No haremos la fiesta. ¿Cómo se dice fiesta en inglés? Party. Depende. Party. Hay una expresión que es en inglés, que quiere decir a menos que. A menos que tú estudies. Tú no pasarás tus exámenes. A menos que tú pidas perdón. A menos que tú pidas perdón. Ella no te perdona. Ella no te perdona. She won't solve you. Eso es una cosa. Vamos a ir una cosa a una cosa, ¿vale? Esto es el futuro nada más. Ya saco un ejercicio y ahora hacemos algo de francés.